Se ve está fría por favor, si es tan amable. No lo sé, pero se va. Se ve el propio papadaxi igual. ¿Hasta los hombres lo graban? Sí, míralo, míralo, Hermos. Hermos. Es un lobote igual, tú eres un lobote. Ay, mira el señor. Ay, con unos leds. Ay, papá. Ay, mira. Ajá. Uh, pacachete. Sí, vamos a acelerar. Ya, pero vamos a ver el pelador del plátano primero. No, 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 no. Paquito. Esto es otra voz. Ah, ya está listo, ya. Dale, Bani, ahí, pelador del plátano. Tiempo. Tiempo récord, tiempo récord. Tiempo récord. Eh, eh, eh. Mira, Bani, sé que... Yo voy a golpearle los ojos. Vale, ¿usted qué me dijo, Jessy? Yo también quiero pelón plátano. Mentira. Lleva, venga, mete la mano aquí. Usted va a golpear con así. No, 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 no. Eh, pues, amiga. Pelo el plátano ahí. Míralo tú. Míralo tú. Míralo tú. Míralo tú. Ah, ahora vengo yo. Una velpa. Mira. Lleva, Adrián, dame el cuchillo, que no vengo yo. Qué basura. Un cuchillo de mí, una vaina. No, 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 no. No, 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 no. Tengo aquí, loco. Tengo aquí la cabecita, la cabecita. Tengo aquí la cabecita. Tengo aquí la cabecita. Mira, la cabecita. Mira, digita, prendió la planta. Mañana le enseño pelayuca. Eso. 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 Ya va, ya. Tres hombres guasando plátano. Ya. Ya.